que se siguen produciendo los arrebatos y todo tipo de... hasta con agresiones, ¿no? O sea, todo esto marca una línea de violencia. Lo peor de todo esto es que ahora también se ven entraderas. Sabemos que la policía está trabajando en el barrio, vemos los móviles, todo eso para eso. ¿Qué le manifestaron desde la comisaría del porqué de este incremento que notan ustedes de los hechos delictivos? Yo por ahí no le tiro toda la responsabilidad al uniformado, porque vemos que hay movimiento de patrullaje. Por supuesto, después del viernes vimos incrementos, que eso es bueno. Siempre pedimos que la gente se hagan el 911, que son las herramientas que nos dan. Siempre pedimos también que cuando hay un hecho que la gente se anime y haga la denuncia. No es fácil, pero sabemos los miedos que existe en todo eso. Pero por lo menos nos han escuchado en la reunión y nosotros como instituciones fuimos y llevamos cada uno una nota solicitándole justamente, hablando de cómo está todo esto y solicitando un poco más de trabajo desde el ministerio. Porque vemos que dentro de toda la policía, vemos que andan por la calle, como dije antes. Más allá del tema de la prevención, que es fundamental, acá prima el tema de la prevención. Más allá de eso, acá se necesitan políticas claras, políticas claras de trabajo en contra de toda esta situación. ¿Por esto es que hoy van a hacer una marcha los vecinos autoconvocados del barrio? Los vecinos lo que hacen es salir todos a la puerta de la calle a manifestarse, por supuesto, en contra de la inseguridad desde la puerta de su casa. De 15 a 17 horas van a salir muchísimos vecinos, vamos a salir, y todos los que podamos, porque creo que estamos todos cansados por esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.